hola qué tal amigos de youtube bienvenidos el día de hoy traigo esta demo de un juego que se llama shadows of kepler y es un juego de survival horror con toques rpg y obviamente acción con un estilo entre doom, the add space más o menos así y pues esta es una demo obviamente pueden haber bugs como me pasó en la demo del último juego que subí pero pues espero que todo surja bien todo llegue bien y yo pueda llegar lo más lejos posible dentro del juego espero la disfruten tengan en cuenta que la demo está en inglés pero digamos que el juego en por sí es o sea no pues al ser un juego de acción no se ve tan complejo tan complicado entender por ejemplo acá nos dan cuatro opciones de cuatro modos pero como pueden ver no puedo escoger los demás tengo que escoger como el modo estándar o normal bueno ese somos nosotros se supone que la historia ocurre en una estación en una nave espacial que va al planeta kepler por eso creo que el nombre es shadows of kepler y parece que algunas cositas extrañas ocurren lo que lo hace pensar a uno algo así como el de a de space no estamos a 550 años luz de la tierra ahí está nuestra nave en la constelación signos la verdad es que de por sí ya desde el principio el vídeo es interesante nos hace como un acercamiento terrorífico del lugar donde vamos a estar posiblemente encerrados asumo que la historia se desarrolla totalmente es en la nave y vamos a estar ahí encerrados enfrentándonos a quien sabe qué cosas que hayan adentro y eso es como ahí la nave como que está fallando si ven que hay un mito se está como algo está fallando si miren acá se zafó eso que no sé qué era y peor aún porque entonces significa que todo todo va a ocurrir ahí en la nave mientras esté literalmente suspendía y se apagaron los motores y bueno creo que ahí comienza nuestra historia vamos a ver cómo cómo nos vaya hasta dónde podemos llegar del juego no la idea también es mirar a ver si el juego tiene alguna opción de guardado porque pues la idea es cómo intentar guardar no en el transcurso de la historia listo ahí nos levantamos vamos a ver bueno estamos totalmente desdudos si al menos en los otros juegos uno al menos tiene una armadura un arma un traje o algo así pero acá estamos literalmente indefensos y eso nos da una sensación de terror más tremenda listo bueno creo que ya estamos mis manos algo está mal aunque sí creo que dijo algo está mal bueno por acá bueno esto no sé esto es como por afuera para salir afuera de la nave pero si estamos como en pelotos no creo que vayamos a bueno acá ya murió alguien porque esto es un charco de sangre el ambiente es bien terrorífico porque miren son pasillos y cuando son pasillos ustedes saben que eso siempre es hay algo si ven un efecto de algo no podemos pasar por acá no podemos pasar por acá por acá tampoco bueno lo primero que tenemos aquí es una una linterna vamos a ver si con la linterna podemos golpear o algo así ah no nos toca puro puñito bueno vamos a ver por aquí era estaba el bicho que ahorita pasó por allá escucho algo toca pasar por debajo con E algo si ven que hay como algo como un efecto de algo ahí ese man se quedó atrapado entre las uy dios uy que susto está muerto pero a la vez pareciera que tuviera como bueno eso es como el inventario ahí me salió que presionar 2 para equipar que a el destornillador miren aquí con esto si al menos podemos chuzar yo sé que si hay monstruos al menos les puedo pegar su su puñalada y parece que el problema de la electricidad se soluciona con esto y a ver con el mismo uy con el ali uy no se va a electrocutar listo creo que ese era el problema que tenía la puerta ahora sí podemos pasar ojalá este bicho no se levante dice forzar apertura de la puerta listo vamos oh no 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 podía pasarte ahí ¿Ya se fue? No sé, algo lo detuvo, no sé Porque yo no podía correr de acá cuando llegué a este punto No podía correr y me tocó voltear porque no sabía qué hacer Y ahora Bueno, acá sí, al menos acá se ve seguro Veamos qué hay por acá A ver, ¿qué dice? Caja de música Podemos poner musiquita Ah, podemos cambiar la música Electrónica ¿Qué más hay? ¿Romántica? Rock Uf, está buenísima Listo Creo que con esa nos podemos animar Pero no, no porque no me deja hablar bien Listo Coloquemos acá nuestra mano A ver qué nos da esto ¿Qué nos bota? Ay, por fin, un arma Qué chistoso que estemos desnudos y podamos manejar un arma Listo Como pueden ver, este juego Prescinde Sí, es prescinde De los UHD Como pueden ver El arma tiene el cerito ahí De que no tenemos nada de balas Y al parecer en este juego Como que no se maneja la vida Es decir que probablemente Probablemente en este juego Si nos matan Nos matan Y así Y ya No hay vida Por fin Bueno, estos son balitas Para nuestra arma Sí, son balitas A ver, vamos a darle R Para recargar Sí, ahí está recargando Miren, ahí aparece el numerito Eso sí Yo por lo que veo En este juego Los recursos son bajísimos O sea, no hay forma de De que Aunque lo entiendo Entonces para que La medicina Porque ahí me dio Algo de medicina Ay, no sé cómo sacar El inventario Bueno Bueno, creo que no hay nada más No hay nada más por acá En esto No puedo mirar los cajones No puedo mirar nada Tengo solo tres balas De esto Así que hay que ahorrarlas ¿Pero por acá hay más balas? Ay, sí, esperen Por acá hay más cosas Ah, no Pensé que había más cosas Por aquí No, no hay nada más Creo que Me tocó irme De volverme Pues con esto Sí puedo matar al villo Ahora es mi turno Ahora es mi turno Bajemos por acá ¿Qué por acá? Yo no miré que había El juego tiene un bug todo raro Cuando se pone Se queda mirando A veces como que ¿Sí ven? Como que hace un jalón Como que el muñeco Se queda como Como indeciso Pero hasta el momento ¿Para qué? Pero Están de todas formas Muy bien cuidados Los gráficos La forma de interactuar Con el entorno Por lo menos Los controles responden bien ¿Por acá se puede pasar? No Ah, listo Por acá no Asomó que por acá tampoco No, no deja Asomó que por acá Entonces sí podemos pasar Veamos que hay por acá tirado Un poco de gente muerta Acá hay algo Balitas ¿Sí? Sí son balas Y son de fuego O sea que podemos tener Balas de fuego Y balas de Ah sí Dice que podemos cambiar de modo El modo del arma Mire Balas de fuego O balas de Las otras eran ¿Qué? ¿Lásers? Ya ni Bueno por el momento Dejémoslo así Usemos esas que tienen Más poquitas balas Y si algo Usamos el otro modo Creo que ya no podemos Ir a ningún lado Así que tenemos que volver Es por el monstruo Pero no me sale la opción De subirme A ver Opción de subirme Por las escaleras Sí ¿Será que es por este lado? No Obvio que no A ver ¿Qué pasó? ¿Por qué no me sale la opción? Que no me digan Que esto es un bug Ay no puede ser Me quedé aquí atrapado Ay por fin Ya La opción de subir Bueno Vamos a matar al bicho Vamos a volver por el camino En el que Uy por ahí son algo En el que íbamos Y vamos a matarlo Entonces activamos Nuestra Uy ya Ya no está Lo que había acá Bloqueando el camino Bueno Por lo que veo Por acá Va a estar esperándonos El monstruo Uy no Pero ese no es Ese es otro Uy que bicho Tan horrible Acércate amigo Acércate No no Pero no me asuste Wow De un solo Balazo lo voló Esto es Bastante Feo Pero ¿Saben qué? Me da miedo Es perder balas Y que hayan más bichos A ver Veamos Allá hay uno Pero está como en una puerta Atrapado Veamos que hay por acá Está bien oscuro esto Por aquí hay una puerta Vamos a ver si podemos pasar Parece que tenemos que conseguir algo Para abrirla Por acá Por acá también otra puerta Casi hay algo raro Pero no se alcanza a ver Está bloqueada también Esta puerta también está bloqueada También bloqueada El bicho acá raro Bloqueada Por aquí algo Por aquí algo Sí por aquí algo Pero no me sale Ahí está Me sale la opción Son más balitas Son más balitas Qué bien Eso es bueno Recarguemos Listo Al menos tenemos cuatro balas Vamos a ver si por acá podemos pasar No Entonces pues ¿Dónde será? ¿Será que tenemos que abrir por allá? ¿Dónde está el bicho este? ¿Será que eso podemos golpearlo? No Disparen Disparen O no Esperen A ver si No Es que no Sí Sí toca disparar Parece Algo suena por allá Qué miedo A ver Sí Sí parece que sí Tengo que darle al vidrio Ahí se rompió ¿O no? Sí Se fracturó el vidrio ya Solo me queda una balita Por allá son algo Voy a activarla de fuego Porque me da miedo A ver Miramos para todo lado Ojalá encuentre balitas Eso es lo Esa es mi necesidad Verdaderamente en este momento Encontrar balitas Algo suena por allá Algo suena por allá Sí Sea lo que sea Allá viene Ya me di cuenta amigo Corre Ven a mí Ven a mí Y trágate esto Lo bueno del arma Es que los deja de una O sea Los deja privados Con una sola Por acá deben haber Más balitas Uy sí Para allá suena otro Alguien Alguien está Que si hay alguien ahí Me están diciendo Porque no puedo bajar Lo he matado Alguien es el que está pidiendo Ayuda aquí Bueno el primer sobreviviente Dios Ay no Gastamos la única La única bala que teníamos Con ese bicho Se voló Y se lo llevó Se lo tragó Y se lo llevó Wow Miren Este soy yo Dios Yo no esperaba Que el bicho Me saliera de sorpresa Y me matara Wow Y en dónde Nos habrá dejado el juego Si se dan cuenta Que en el juego No podemos No tenemos Como tal una vida O sea Si el bicho Nos atrapa Nos mata Pero no sé Si el juego Tendrá auto guardado Dónde quedamos Ah bueno Quedamos acá Entonces intentemos Intentemos como Como avanzar Ah pero ya no está El bicho Que ahorita sonaba Qué raro Porque ya no suena Si 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 ya voy señor Es que Ahorita había un bicho Acá no Que originalmente Nos había atacado Pero ya no está Porque no Oh my god Thank you What the fuck Is happening With this ship Wow Esa escena Si me deja Bastante Bueno a ver Lo único que entiendo Es que Ni por el chira Nos hagamos Ahí debajo Porque el monstruo Nos ataca Apenas nos ve ahí O sea Nos hagamos Ahí debajo Si nos sale Y nos jala Dice Juego guardado No 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 está trabajando En este momento El auto guardado Ese somos nosotros Pero No me voy a ni asomar Por allá Sigamos Por acá Hay otro bicho Ese aguantó más No Tengo una sola bala Ah no Las que había recogido Se me había olvidado Dios Este bicho Se había tragado Aria gente Miren 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 Ojalá este bicho No esté vivo Si no Me va a poner Asustado Necesito encontrar Balas Uy Por fin Un traje Estaba teniendo Mucho frío Mi personaje Necesito Balas 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 Ay Por acá Más balitas Ay por fin Eso me saca De apuros Por allá Son Cinco balas En este momento Es lo único Que tengo Lo único Que me va a acompañar Ahorita A ver Por acá Debo pasar Uy Que miedo No Esto está Está muy oscuro No me asusten ¿Qué hay por acá? Por acá No puedo pasar Se nota que no puedo No puedo pasar Tengo dos opciones De camino Este O este Este me lleva Como una zona más Más por debajo Pero parece que no puedo Abrir por acá Ah Sí Sí puedo Uy No Pero esto Está muy Terrorífico Es como una escalera Ah Esto era Esto era Esto era por donde Yo originalmente Había Bajado ¿No? Donde estaban Los electrocutados Y eso ¿No? Pero esto no está Aquí Esto quedó Bloqueado O sea Que me toca Es devolverme Porque esta puerta Tampoco se puede abrir Y aquí No Yo no podía Ay Hay balas de nuevo Eso sí es bueno Bueno Ojalá Ojalá De nuevo No importa Eso es bueno Pero me toca Volverme Porque Es un camino Sin salida No puedo subir Por ahí Ojalá No me sorprenda Algún bicho Ahorita Por allá Se escucha Algo O alguien Bueno Creo que Tengo que ir Por acá Dios Esta atmósfera Es Bastante Siniestra ¿No? Oh No puede ser El juego Me ha dado Error Chicos y Chicas Me ha dado Error El juego Y Pues Lo más probable Es que Se me dañe Toda la partida Si se me daña Toda la partida Eso significa Que hasta aquí Queda el juego Pero si Por alguna razón Queda Con la opción De continuar Pues lo continuare Hasta donde me lleve Más Pero en este momento El juego Me ha dado Error Me dice Que El game Has crashed And will close O sea El juego Ha crashado Y se cerrará Hice fatal error No sé Y hasta ahí Nos deja Entonces pues Si en algún caso Yo puedo reiniciar la partida Y que continúe Donde nos dejó Pues excelente Pero si el juego Me pide otra vez Iniciarlo Lo voy a dejar hasta acá Gracias por ver el video Gracias.